qué tal amigos cómo estáis empezamos la semana arrancamos de forma creo que bastante curiosa bastante creativa y hoy os traigo un desafío creo que bastante asequible pero no por ello ingenioso lo que tenemos que decidir en esta posición amigos es con qué caballo hacer jaque al rey rival y luego decidir en qué casilla es decir tenemos tres opciones caballo de d ae5 jaque caballo de f ae5 jaque o caballo df a g5 jaque de esto es de lo que se trata tenemos un 33,33 por ciento de posibilidades de acertar si no tuviésemos ni idea de ajedrez tendríamos estas probabilidades de acertar pero no basta solo con decir la jugada inicial tenemos que proyectar un poco más allá la posición y tratar de ver si uno de estos jaques nos puede llevar a ganar la partida así que te animo a que lo pienses que dejes en comentarios tu solución completa completa antes de ver la solución del vídeo y luego pues ya sabes para el vídeo en este momento dale al play y mira a ver si se ha sido capaz de encontrarla vale bueno vamos allá vamos con la solución amigos el primer jaque que hemos mencionado la jugada caballo e5 es una jugada absurda no lleva a ninguna parte nuestro rival nos capturará el caballo y tras la captura pudiera parecer que quizás este jaque es como un jaque mate no porque el rey está prácticamente cerrado pero puede escapar puede avanzar un pasito y no nos sirve de nada y muchísimo menos capturar el peón ahora no sólo podríamos escapar por la casilla f6 sino que bueno también estaríamos tocando el caballo podríamos escapar también por por g5 es decir es una posición que no nos lleva a ninguna parte el negro tiene mucho material de más y es un jaque sin sentido el otro jaque sin sentido es el segundo que mencionábamos caballo e5 caballo e5 tampoco nos aporta nada así que prácticamente por descarte ya deberíamos saber que el jaque restante el caballo a g5 es la solución del ejercicio f por e5 y de nuevo no tenemos más forma de progresar tras caballo por e5 el rey vendrá f6 y escapará por donde quiera es una posición bastante similar todavía peor a la que veíamos antes por lo tanto amigos la forma correcta de jugar esta posición es realizar este caballo g5 entregamos el caballo quizá ahora todavía puede parecer que la posición es más o menos similar a las variantes que hemos visto antes pero vamos a ver que hay una sutileza muy importante y es que tras la captura f por g5 hay algo que cambia y es que el peón ahora aparece en g5 y este peón va a funcionar como un tapón para que el rey no pueda escapar y de ahí que podamos hacer caballo e5 jaque rey f6 única y ahora este jaque es muy poderoso caballo g4 jaque devolvemos al rey a su posición inicial y bueno pudiera parecer que ya estamos a punto de ganar con estos jaques pero nos falta la jugada preparatoria final y es este avance mágico e5 nuestra idea es llevar el caballo hasta h6 y hacer jaque mate lo que pasa es que claro no lo podemos hacer en este momento porque el rey escapará necesitamos prepararnos con la jugada e5 y ahora el salto del caballo h6 es inevitable no se puede evitar no puede hacer nada el negro no puede el avance del peón no proporciona nada seguirá mate el avance del peón de h no proporciona nada sigue siendo mate y a pesar del tremendo material de más el negro no puede ganar la partida ni siquiera la pueden tablar así que amigos la solución caballo g5 espero que os haya gustado mucho este vídeo para todos los que lo estáis viendo hoy 24 de enero antes de las nueve y media de la noche os quiero recordar que a las nueve y media arrancamos con una masterclass en la escuela donde vamos a hablar con el entrenador de carpo entrenador de anand también y de otros grandes maestros de internacionales el izbar uvilaba que va a estar en nuestra escuela podéis visitarnos en la escuela y podéis acceder os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo un cordial saludo amigos y hasta muy pronto chao no 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 ¡Suscríbete!